Bueno, efectivamente sí había alguna situación ahí, pero ahorita ya están normalizando las cosas. Primero del tema de con los recursos humanos, con el personal, la incertidumbre que había, maltratos. Bueno, situaciones ahí internas que ustedes conocieron a través de redes sociales y de los medios de comunicación. Bueno, ahorita ya la instrucción que nos dio el alcaldes está muy cercano a los elementos, estar ahí con ellos, pues darles un ambiente de tranquilidad, un ambiente de trabajo primeramente. Un ambiente con valores, con honor, con lealtades, con diferentes valores que en el cuerpo existían y deben de prevalecer. ¿Qué va a pasar con los elementos que fueron dados de baja o que tienen un nuevo procedimiento? Bueno, pues eso tiene su procedimiento legal. Nosotros ahí estaremos revisando los casos en algunas situaciones. Por ejemplo, hay elementos que están certificados en rescate acuático y que fueron despedidos injustamente. Entonces vamos a revisar cada caso ya ahorita para ver qué se puede hacer ahí. Si podemos reincorporar algunos. ¿A lo largo de los tres años cuántos fueron? Pues yo creo que más de 20 elementos si fueron dados de baja, de diferentes escuadrones. Entonces ahí, de hecho todavía no iniciamos la entrega de recepción. Se tiene que llamar al exdirector para que ahí hagamos la entrega de recepción. Me entregue lo que hay en documentación, me entregue lo que hay en equipo y ya realmente ver los números bien, cómo estamos, la situación real. ¿Qué no ha llegado? ¿Dónde está muchas veces pasado? Lo que pasa es que la entrega de recepción, ustedes saben que es lo que él dice que hay o lo que las dependencias dicen que hay. En eso se basa uno la revisión, pero ya ahorita ya con la formalidad que se le da a través de Contraloría, pues ya tienen que venir los responsables pasados y entregar cuentas ahora sí ya con documentos. No, no, no. Pues no, lo que pasa es que la entrega de recepción es solamente, como les comento, nada más lo que los directores dicen que hay. Nosotros corroboramos esa lista, pero ya cuando usted toma posesión ya efectivamente hay que revisar ya muy puntuales números, personas. Organigramas, vehículos, a ciencia cierta.